Muy buenas noches pueblo zangolquileño, esto es Los Supercandidatos en el Debate. A continuación, nuestro moderador, el señor Jorge Ortiz. Ecuadorianos, buenas noches, queridos votantes. A continuación, les presentamos un grupo de hombres superdotados, con ganas de servir al pueblo ecuatoriano. Algunos de ellos son enviados desde las mismísimas alturas, desde el mismísimo cielo, ¿sí o no, Alvarito? ¡Gloria a Dios! ¡Vive el Ecuador! Son hombres de buena voluntad, que jamás interpondrán intereses privados ante los intereses de la patria. Que jamás llenarían los cargos públicos con familiares, ¿sí o no, Lucio Gutiérrez? La lista de familiares y amigos militares enrolados en la función pública en la administración de Lucio Gutiérrez fue extensa. Susana Gutiérrez. Fue cónsul en Argentina, recibiendo como sueldo 9.500 dólares mensuales. Paola Gutiérrez. Janet Gutiérrez. Manuel Zapata Villia y Cecilia del Pozo Villia. Presley Villia. Andrea Villia Nieto. Guillermo Villia. ¿Usted sabe quién es Napoleón Villa? Por supuesto, así es. Usted lo puso como presidente del Fondo de Solidaridad. Es su cuñado, coronel. Así es, sí. Pero mire, cuando hubo, cuando hubo, eso no es nepotismo porque yo no lo nombré. Que eso es falso lo del nepotismo. Primero porque la constitución lo prohíbe y segundo porque la misma constitución lo prohíbe. O, 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 hombres de manos limpias, con corazones ardientes y tolerantes, con el prójimo. Oye, sácame esa gordo horrorosa. Hombres de paz, hombres de Dios, hombres no violentos. Con Biblia en mano dice ser fiel a Dios, pero sobre él besan, según estos artículos y fotografías en la internet, una agresión física a su hijo cuando tenía 13 años. Una boleta de auxilio, además de tener 16 juicios civiles y dos penales por estafa y cheques sin fondos. En primer lugar, les queremos presentar del partido Sociedad Patriótica, el coronel Lucio Gutiérrez. Buenas noches, queridos ecuatorianos, forajidos y no forajidos. Quiero decirles en esta noche que ahora sí, yo jamás los defraudaré. Que o cambiamos el Ecuador o morimos en el intento. Rectifico, nos vamos en helicóptero. Ecuadorianos, quiero que recuerden que con Lucio estábamos mejor. Que con Lucio sí teníamos vacaciones. Que con Lucio podíamos darle para las colas a los chapas. Rectifico, señores policías. Es por eso, mis queridos ecuatorianos, que esta noche les juro, por la vida de la Jimenita, de mi año el incapaz, Rectifico, el Gilmar, que jamás los defraudaré. Que ahora sí, o cambio el Ecuador, o ahora sí, o ahora sí, me muero en el intento. Vive el Ecuador, nota 3. Y continuamos, esta noche le damos el paso por el partido roldosista ecuatoriano, al pastor Nelson Zavala. Buenas noches queridas ovejas, nos llamo así porque soy un pastor, y con todo el amor y el cariño, quiero corregir a las ovejas descarriadas, como dijo mi Dios, hombre con mujer, mujer con hombre. No como algunas ovejas, que andan de tortilleras y espadachines entre hombres. Eso no es natural, eso queremos cambiar en mi gobierno. En mi gobierno, enseñaré a los padres de familia a educar a sus hijos, como yo eduqué al mío. Con el palo. Ya dice el viejo y conocido refrán. La letra con sangre entra, y me quiero despedir esta noche con una alabanza a mi Dios. Y quiero que me acompañen cantando. Y esto dice así. Hoy de nuevo el pueblo clama. Hasta la. La fuerza de los hombres. Hasta la. Se encantaron tantas cosas. Hasta la. Y le queremos presentar al señor abogado Álvaro Novoa, del PRIAN. Ecuatoriano. Buenas noches. He venido trayendo grandes noticias. Dios me ha enviado para sacarles de la pobreza. Lo malo es que aún no me dice cómo. Adelante Ecuador. Adelante. Que ya he gastado bastante. En estas elecciones, vota 7. Para que el señor Correa nos deje vivir. Y a mí, me deje ganar. Ecuatoriano. Le quiero decir. Aquí me pueden ganar en cantar, en boxear, en jugar fútbol. Pero en hacer plata, no me gana nadie. Y como dice la canción ecuatoriano. Hasta de rodillas te pido. Pero vota 7, ecuatoriano. Vota por mí. Ya no jalo una séptima candidatura. Vota 7. Si quieren, hasta les bailo el baile del caballo. Wapangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang kangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang Le queremos presentar al candidato por el partido Alianza País, el economista Rafael Correa de Delgado. Tranquilos compañeritos, la patria ya es de todos, mis panas. A ver allá al fondo qué pasa, oye sácame esa gordo horrorosa. Ese periodista que está preguntando a sandeses, mándale este a la cárcel aberta. A ver ese policía que reclama que le rebajo el sueldo, yo he de saber con cuánto presupuesto cuento. Ustedes son uniformados, no son deliberantes, están para cuidar el orden interno de esta sociedad. Yo soy su jefe supremo. A mí me ha dado el muerto el pueblo, el soberano, para conducir las riendas de este país. Si no le gusta, se viste y se dan. Y si no aquí estoy, pues dispara, dispara. La patria ya es de todos. La patria ya es de todos.